Si yo le dijera a usted que donde está Bitcoin tiene una posibilidad super alcista, ¿usted se quedaría viendo este streaming? Por lo menos vea los primeros 10 minutos, así vea que demora dos horas, porque en 10 minutos vamos a mostrarles esa posibilidad. ¿Y por qué esa posibilidad? Pues porque ustedes saben que cuando uno analiza el gráfico uno debe ver absolutamente todo, ¿verdad? Absolutamente todo, ¿qué significa? La posibilidad bajista que nos han pintado absolutamente todos los youtubers y la posibilidad alcista que tengo en este instante. ¿Cómo es esa posibilidad alcista, vea? Vamos a empezar a desarrollar este streaming, comparto pantalla con ustedes mis amigos, gracias a todos los que están conectados. Les saluda Greg Quiroga, esto es Cripto Noticias y hoy es domingo de Iglesia Criptográfica, sí señor, no me puedo olvidar. Ok, bienvenidos todos, gracias por los likes y ojo con esto que es muy importante, sé que quieren ver criptos pero aguanten el carro. Miren, la pregunta de la encuesta del día de hoy es, ¿existe la posibilidad de que Bitcoin esté apoyando sobre la EMA de 200 en el gráfico semanal? Me sorprende la respuesta, que es el 70% dice que sí y el 30% dice que no. Ok, entonces por lo menos, ¿por qué me sorprende? Porque entiendo que estamos considerando la posibilidad alcista también y me encanta, y me encanta eso, ¿verdad? ¿Y por qué me encanta? Y les empiezo a compartir aquí gráfico, ¿listo? Voy a recordarles algo que les recuerdo de lo que les vengo hablando hace días. Hace ocho días les decía yo esto, ¿ok? Con respecto a Bitcoin, todavía no había dado el rebote, ni la caída posterior. Y yo les decía esto porque yo vengo oliendo una trampa, yo vengo oliendo una trampa y no había encontrado, la verdad, la tenía en la cabeza, pero no había encontrado una base estadística para decirles dónde podría estar la trampa y ya creo tenerla en esta explicación que les voy a dar. Entonces empiezo, ojo con esto. Estar sobre la media de 200 periodos, ¿qué es? Punto de compra. Sí, en el gráfico semanal, ¿qué es? Punto de compra, estar sobre la media de 200 periodos. Y me dirá usted, pero Greg, usted mismo está diciendo que va a dar un rebote y luego va a caer. Sí, pero ¿qué tal que cuando dé el rebote, en el regreso del hombro haga un doble piso en la media de 200? ¿Ok? Freno ahí y voy a mirar Bitcoin en el gráfico semanal el día de hoy. ¿Y por qué lo voy a mirar? Pues justamente por eso, ¿verdad? Vamos a analizar rápidamente Bitcoin en el gráfico semanal el día de hoy. Sí, a primera vista está bajista. Claro que sí, yo no soy loco. Yo veo que esta vela que termina el día de hoy es una pinbar bajista. Si termina así, esta vela es el gráfico semanal de Bitcoin. Si termina así es una pinbar bajista, yo lo sé. Y además tiene fuerza para abajo en el MACD, yo lo sé. Y además que tiene recorrido en el RSI, yo lo sé. Pero eso ya lo sabemos desde hace días porque todos en el mercado, en el mundo cripto, venimos hablando de que Bitcoin podría caer a los 18, 20 y tal. Pero siempre suelen engañarnos, ¿verdad? O por lo menos lo intentan, ¿verdad? Entonces nosotros debemos estar preparados que abriendo los ojos. Y yo decía, ¿y dónde puede estar la trampa? Entonces yo creo haber encontrado por lo menos la que yo pude identificar hasta el momento. Y es, en el gráfico semanal, Bitcoin está en tendencia al cista hoy. Sí, Bitcoin está en tendencia al cista. Y es un punto que no es menor. Y ya les voy a decir por qué. Aquí, en el pasado, en junio, esto es esta vela de junio del 2022, aquí en esta vela que les estoy señalando, Bitcoin perdió la tendencia al cista en el gráfico semanal. Solo la pudo recuperar con esta vela fuerte que rompió la media de 200. ¿En qué fecha? En marzo del 2023. Esta vela verde rehizo que Bitcoin, ¿qué? Recuperara la tendencia al cista en el gráfico semanal. Por lo tanto, mientras se mantenga sobre la media de 200 periodos en el gráfico semanal, es al cista. Pero tranquilo, que no termina ahí. ¿Y cómo la perdería? Bueno, si usted me dice en precio, debería perder los 24,463, que es más o menos donde usted ve que está la media de 200 periodos. Lo puse un poquito más abajo. Pero además, por eso les tengo estas flechas, deben perderla con una ruptura fuerte, como esta vela que le hizo perder la tendencia al cista. ¿Qué ojo con esto? Históricamente había tenido, y es que aquí es donde empieza el análisis, y hay que empezar a mirar la historia. Bitcoin en el gráfico semanal solo ha perdido una vez la tendencia al cista, que fue esta vez que les estoy señalando, no más en esta ocasión, de lo contrario, o en toda su historia, Bitcoin tuvo tendencia al cista en el gráfico semanal. Por eso es que yo no estaba viendo lo que debía ver. ¿Ya? Porque no hay casi estadística, o no hay estadística en el gráfico semanal, sobre el particular. Entonces, ya les voy a decir qué comparación hice. Sí, porque a veces miramos el pasado para ver cómo se comportó cuando llegó a este punto, pero en el gráfico semanal nunca había perdido la tendencia, y hoy la estamos teniendo recuperada sobre la media de 200, y eso es tendencia al cista en el gráfico semanal. Entonces, ¿yo qué empecé a hacer? Conjeturas. Yo dije, bueno, ¿dónde estamos? Nos están llevando a que Bitcoin va a caer, o va a caer, o va a caer, y lo dice el 99% de los YouTubers. Y yo estoy preparado para esa posibilidad, y ustedes lo saben, ¿verdad? Listo. Voy a recordarles algo del pasado, y es que cuando uno se une a la masa, hay que evaluar bien cuáles podrían ser las consecuencias. Hace un año, espérate un momentico, hace un año, aquí ustedes ven, hace un año, vea, hace un año Bitcoin no había perdido la tendencia al cista en el gráfico semanal. ¿Y por qué me fui yo a ese video de hace un año? Más guapo me veía en esa época. Porque yo dije, bueno, ¿y cómo nos están engañando ahora? Y yo dije, ¿nos tienen convencidos plenamente de que esto va a caer? Puede ser parte de toda esta conjetura, ¿verdad? Y me acordé exactamente de eso. En esta época, de hace un año, todo mundo decía que Bitcoin iba a empezar a subir a partir de ahí, porque nunca en la vida había perdido la tendencia al cista en el gráfico semanal. Nos convencieron plenamente y de los pocos que estuvo hablando de que la podría perder, era este pechito. Y los antiguos en el canal no me dejan mentir sobre el particular. Yo decía en esa época esto. Perdónenme, pero debo ilustrarlo para saber qué sigue, ¿ok? El gráfico mensual, el gráfico semanal de Bitcoin, ¿ok? ¿Y por qué les voy a poner el gráfico semanal? Desde la pregunta de Isela, que me parece muy importante. Y es, yo a ustedes les he dicho que la media de 200 periodos es muy buena, deteniendo hacia arriba y aguantando hacia abajo. Y el precio está tocando la media de 200 periodos en el gráfico semanal. En otro momento, en otra realidad o en otro escenario mundial, yo les podría decir, esto va a caer hasta acá y de aquí va para arriba. ¿Por qué? Porque es lo mismo que ha hecho históricamente. Es lo mismo que ha hecho históricamente cada vez que está sobre la media de 200 periodos. Ojo con eso y vamos a empezar a desdeñar ese asunto. Continúo. Y les voy a mostrar historia de Bitcoin. Miren, en esta época, a ver, recójase. En esta época tocó la media de 200 y subió. Aquí tocó la media de 200 y subió, que lo llevó a la luna, lo llevó to the moon. Aquí va. Y ahora yo podría decirles, miren, amigos míos, apenas toque la media de 200, ahí, desde ahí va a subir. ¿Ya? Técnicamente es así. Pero, y es lo que nos muestra la historia de Bitcoin. Pero la historia de Bitcoin del día de hoy está escrita, ¿por qué? Por un escenario mundial de crisis económica y posible recesión económica en los Estados Unidos. ¿Qué es donde se mueven los, donde están la mayor parte de inversionistas del mundo cripto? Solo para sentarnos en el mundo cripto, porque es una crisis económica que está tocando todos los sectores, todos los mercados. Para no irme más allá, yo empecé a decir que iba a perder la tendencia alcista y que iba a perder la tendencia alcista en el gráfico semanal y que iba a perder la media de 200. Lo dije en mil. Puedo buscarle mil videos de esa época. Y en todo lo decía. Y la perdió al final. La perdió. Y entonces, aquí fue donde encontré el pasado con el presente. En esa época, en esa época, todo el mundo decía que tocaba la media de 200 e iba para arriba. Yo decía que iba para abajo. En este instante, todo el mundo está diciendo que va a perder la media de 200. Mire, para ese escenario ya estamos preparados. Pero, ¿está usted preparado para el alcista? Y le voy a mostrar el alcista, ¿verdad? Porque como no tenemos evidencia anterior de que la pérdida de tendencia en el gráfico semanal, voy a mostrarles la pérdida de tendencia y posterior recuperación en el gráfico diario de Bitcoin. Para que vean cómo funciona. Recuerden, para contarles o para refrescarles, Bitcoin se mantiene por encima de la media de 200 periodos en el gráfico semanal y eso es alcista. Hasta tanto no la pierda como con fuerza, con una vela, como esta, vea, que rompa fuerte, ¿no? No una que salga con un aguijoncito de 3 pesos con 50, barra y regrese. No, no así, así no se pierde, ¿ok? Entonces tengamos en cuenta eso. Ahora voy a compartirles otro gráfico. Este gráfico es muy importante, ¿ya? Este gráfico es el que, aquí lo tengo a Bitcoin en el gráfico diario y es donde más o menos tengo unos ejemplos comparativos de cuando Bitcoin ha perdido la tendencia, ¿qué es lo que sucede después de que se trepa dónde sobre la media de 200? ¿Cómo? Como está ahora en el gráfico semanal. Trepada sobre la media de 200, ¿verdad? Entonces voy a irme al gráfico diario para mostrarles la comparación. ¿Listo? Y voy a ir al pasado, pero voy a ir al pasado más oscuro de Bitcoin. El pasado, ustedes saben que el pasado no perdona, como la novela. Y el pasado más oscuro de Bitcoin que tengo es mayo del 2012. Mayo del 2012 en el gráfico diario para que vean estadísticamente cómo se mueve esto cuando recupera la tendencia. Además, ¿saben cuánto valían ese precio? Váyanse de espalda, valía 5 dólares. 5 dólares Bitcoin para que se vayan ustedes de espalda. Y entonces, aquí está. Permítanme y les comparto. Aquí está. Mayo del 2012. ¿Y Bitcoin cómo venía? Aquí en este punto, aquí en este punto, venía cómo? Con una tendencia bajista, con el precio o las medias por debajo de la línea blanca que es la media de 200, casi no se ve porque en esa época valía 5 dólares, ¿verdad? Pero, apenas subió y colonizó la media de 200, ¿qué hizo? Solo subir, ¿verdad? Subir y nada más. Subir y nada más. Subir, me tocó a mí en esta vida. Y vean que valía 5 dólares. Para mí es increíble cuando encontré eso, vean. 5 dólares. Ahí está. ¿Ok? ¿Y qué hizo? Subir. Y yo dije, bueno, primera evidencia que esta me la conozco, pero les traigo a ustedes bastante estadística de cómo es cuando recupera la tendencia o cuándo se vuelve a posicionar el precio por encima de la media de 200. Aquí tengo otro ejemplo. Este ejemplo es de octubre del 2015. Gráfico diario de Bitcoin. ¿Ok? Gráfico diario de Bitcoin. Igual, el precio estaba por debajo, todas las medias y tal, y para allí y para acá. Recuperó, se posicionó por encima de la media de 200 que es la línea blanca. Mis amigos, y después de eso que, opa, y después de eso que vino, tú de moon, ¿verdad? A ver que se me fue esto. Este es mayo del 2012. No, esta, la que necesito, la actual, esta. Y entonces, ¿qué hizo? Arrancó, ¿no? Tú de moon. Paquete. Nuevamente, funcionó cuando había perdido la tendencia. ¿Cómo pierde la tendencia? Pues cuando usted ve que absolutamente todo se va por debajo de la media de 200 y el precio viene por debajo de la media azul, tal y como usted lo ve ahí. Vámonos a otro ejemplo. Esto es gráfico diario de Bitcoin. Más estadística, mis queridos amigos. Sí, alguno me dice, no diga, mis queridos amigos que me pongo aburridor, pero ustedes son muy queridos para mí. Y voy a irme ¿a dónde? A marzo del 2019 y les cuento exactamente la misma historia, mis amigos. ¿Ya? Aquí ya hay más gráfico porque hay más movimiento. Venía como tendencia bajista con todo por debajo de la media de 200 periodos. Rompió la media, se posicionó, se posicionó y luego to the moon. Les recuerdo nuevamente cómo estaba Bitcoin. Aquí está tendencia bajista. Venía con todo por debajo de la media de 200. Recuperó, espérate y borro esta, recuperó la media de 200 y ha estado ahí a manera de apoyo, ¿verdad? O sea, la recuperó a través de una vela que rompió y aquí ha venido haciendo un apoyo. Entonces, ojo con eso. Vamos a seguir viendo historia. ¿Listo? Esta es del 2019. Vamos a otra que tengo aquí. Esta es la de marzo del 2020. Aquí está la fecha. Marzo, perdón, abril del 2020. Misma historia. Había perdido la tendencia Bitcoin. Oh, come on, man. Aquí está. Marzo del 2020. Había perdido la tendencia y ¿qué hizo? Después de que todas las medias se fueron para arriba de la media de 200, vino, apoyó y luego ¿qué? Tudemun. Tudemun. Tudemun, ¿verdad? Luego, después de esa fecha ¿qué tiene? Una línea punteada verde. ¿Ya? Una línea punteada verde. ¿Y por qué les tengo esa línea punteada verde? Porque a mí el escenario de hoy se me parece a este donde está esta línea punteada verde. Y es que una caída que ustedes pueden chequear ahí en esta vela roja, una caída en esta vela roja, ¿a dónde? Sobre la media de 200, un rebotico, otra caída y luego arranca hacia arriba, ¿verdad? Vamos a ver la actualidad. Espérate, y me quedo aquí con este ladito por lo menos, aquí, aquí, para que lo vean todo. Vamos a ver la actualidad del gráfico semanal. Y entonces, ¿qué tenemos? Una caída que es esta. Una caída que es esta. O sea, recuperó la media de 200 y está apoyando sobre ellas y podría arrancar hacia arriba tal y como lo estamos viendo en este anterior gráfico. Desde aquí y la tengo en verde porque es la que más se me parece a la actualidad. Entonces, aquí es donde yo digo, wow, ¿no será que lo que estamos viendo está tal y como lo está, como debe ser y nosotros estamos jugando a qué? a que nos están diciendo va para abajo y nos están convenciendo de tal cosa. Y hay que tratar de jugarle la psicología inversa a lo que está viendo la gente porque mis amigos, vean, les estoy mostrando estadística, aquí tengo otro punto. Cada vez que está abajo rompe la media de 200 y apoya ¿para dónde va? Pues para arriba, ¿verdad? Díganme cuál es la diferencia con esta que estamos viendo hoy en el gráfico semanal. Díganme cuál es la diferencia si rompió la media de 200 y está sobre la media de 200 perfectamente puede irse para arriba, ¿verdad? Esta, mis amigos, si usted está ahí y quería ver la explicación, esta es la explicación de este escenario superalcista. Yo sé que tenemos un escenario bajista del que todos nos están convenciendo y es posible, vea, cuando uno analiza estas vainas debe evaluar todas las posibilidades. ¿Y por qué estoy en este plan? Porque hace días les vengo diciendo, vea, yo creo que hay una trampa, yo no me confío porque yo lo veo muy fácil hacia abajo y todo el mundo lo está mandando hacia abajo y encontré un soporte estadístico con algo que ustedes pueden ver ahí para decir miércoles, sí, Greg, ya no es solamente su posición, sino hay un soporte estadístico que puede mantener que la posibilidad de que esto esté superalcista y no lo estemos viendo. Así esté donde frente a nuestros ojos, ¿con qué? Con una ruptura de la media de 200 con una vela con fuerza y esté apoyando dos veces sobre la media de 200 y puede irse así. Porque eso es así como funciona. Pero estamos convencidos plenamente del escenario bajista porque no han aprobado los ETFs, porque no ha comprado Pepito, Luisito, yo no sé, por mil razones. Entonces, este análisis del día de hoy, lo que busco es, porque ahora voy a unirlo a algunos comentarios de ayer, porque ayer compré dos mil dólares en vivo de Bitcoin y alguien me decía, algunos lo hicieron de forma respetuosa y otros de forma irrespetuosa. Y algunos me decían, pero usted ¿por qué está comprando ahí si existe la posibilidad de que caiga más? Y entonces yo les respondo, porque yo no conozco el futuro y yo no sé si va a caer más y hoy estadísticamente veo la posibilidad de que hay un porcentaje alto de que pueda arrancar desde ahí para arriba como históricamente lo ha hecho. No tenemos evidencia en el gráfico semanal porque en el gráfico semanal nunca había perdido la tendencia, nunca se había puesto por debajo de la media de 200 el precio, excepto una caída y regreso inmediato. Pero es que estuvo ocho meses por debajo entonces no hay estadística por eso me tuve que ir al gráfico diario para tratar de buscar evidencia. Ustedes saben que yo funciono con estadística y encontré esto mis amigos si alguien me pregunta bueno y entonces todo eso que traduce mis amigos les voy a decir que traduce desde mi perspectiva desde mi perspectiva deje la posibilidad de que Bitcoin pueda arrancar desde ahí para arriba abra su mente abra su mente si usted está esperando para comprar abajo está bien está bien pero no estaría de más que hiciera una comprita donde está por si a esta vaina le da por arrancar por allá arriba de una vez sin esperarlo a usted porque así como en esta época de hace un año nos tenían convencidos de que se iba a caer perdón de que iba a rebotar desde ahí porque nunca había perdido la media de 200 yo en esa época no me convencía y argumentaba los problemas económicos a nivel mundial y pasó y perdió la media de 200 hoy nos están convenciendo mis queridos amigos de que Bitcoin se va a ir para la guandoca se va a ir para abajo se va a ir a 18 se va a ir a no sé qué más pero nos están convenciendo tanto de eso que se nos olvida lo fuerte que es la media de 200 periodos deteniendo caídas y deteniendo subidas y voy a voy a cerrar con esto para irme a leerlos y es increíble que lo que yo he dicho siempre y es que en la media de 200 está el patrón Bermúdez y el Chicho Serra a manera de chiste que no deja pasar a la gente ahí bueno ahí está el Chicho Serra y el patrón Bermúdez en el gráfico semanal y le voy a poner una evidencia igual y es vamos a más estadística mis amigos no pero es que aquí no se ve pero aquí sí estadística mis amigos del gráfico semanal listo una vez dos veces tres veces en que ha tocado la media rebota rebota contra una que la perdió a cuatro porque aquí tocó y rebotó tengo cuatro contra una que rebota cada vez que toca la media de 200 ¿verdad? en el gráfico semanal estadística mis amigos ahí hay estadística entonces ¿qué le hace pensar a usted de que la posibilidad estadística de que aquí desde aquí rebote no existe? yo no estoy aquí para cambiar su mente o para cambiar su forma de pensar estoy traduciendo literal del inglés yo no estoy aquí para cambiar su forma de pensar no para nada estoy aquí para alertarle y abrirle los ojos de las otras posibilidades que tiene el mercado cripto en su comportamiento posterior visto desde el gráfico semanal ok esa es mi proyección de una posibilidad que estamos desconociendo que está donde frente a nuestros ojos la única posibilidad de que pierda la media de 200 no es a través de una mecha sino es a través y lo voy a recalcar nuevamente a través de una vela fuerte de ruptura como esta ok tengan en cuenta eso porque puede salir una mecha a liquidar gente que esté por aquí una mecha y absorción o una mecha por aquí y absorción entonces tengan cuidado mis amigos ahora si los leo ya terminé ya me voy acabó la iglesia que hacemos o que recogemos ya el diezmo o vamos con los cantos gregorianos que opinan de esto yo sé que quieren ver monedas mis amigos voy a leerlos primero voy a leerlos de atrás para adelante guillermo álvarez romero dice me gustan sus opiniones lógicas víctor fernández dice yo voy en long con todo de momento porque puede llegar a los 27 hoy mel dice saludos profe esto es alcista podría ser la única oportunidad de comprar en estos precios ayer les decía yo que espérate que eso lo tengo aquí aquí lo tengo aquí les decía yo les vengo diciendo desde eso hace rato desde hace rato primer punto que es bien alcista si es doble piso segundo punto yo ayer les decía hombre yo estoy comprando dos mil dólares porque esto está pegado de la media de 200 periodos y eso es bien alcista ¿verdad? dos mil dólares que compré sí y eso es bien alcista entonces si alguien está esperando un punto para comprar vean pegado de la media de 200 hacia arriba es alcista como está la estructura ¿qué puede caer más? bueno yo no sé nadie conoce el futuro pero yo solo cumplo con contarles nomás vamos hacia arriba y los leo los saludo camellando blog dice buen día profe Moisés buenos días maestro mire yo sé que quieren ver criptos muchas tienen la estructura alcista en este instante desde el gráfico de cuatro horas y en el gráfico diario hay divergencias alcistas en algunas criptos DOT todavía la tiene yo no sé si ya arrancó o no arrancó ya DOT todavía la tiene entonces ojo con eso cripto alejo dice hola grexito esta semana se viene será una montaña rusa pilas que black rock quiere nuestros vete guárdalos fuera del exchange es mi humilde opinión claro no yo compro en el exchange pero yo lo meto debajo de la cama después David García marchado dice saludos profe hay varias monedas confirmando patrón de su vida en cuatro horas y diario a punto de explotar que opina si es cierto muchas están confirmando patrón alcista ahora una cosa es confirmar patrón y otra cosa es que suban pero igual si uno no entra cuando tiene el patrón entonces cuando va a entrar listo entre otras mis amigos recuerden que si ustedes van a operar van a entrar por favor los invito a que lo hagan a través de Bigjet que es el exchange que patrocina este canal no me olviden recuerden que Bigjet es un exchange serio y además muy responsable y usted como me apoyaría bueno usted se registra en Bigjet aquí con mi link de referidos el cual permanece aquí en la descripción del video dice enlace Bigjet para operar gracias a todos los que están conectados 324 personas ayúdenme a completar 300 likes aquí está vea haga como yo ponga un like que es gratiniano papá es gratiniano lo sigo leyendo al que más le gusta este análisis es machado Hernán Cali dice buen día profe a la iglesia criptográfica BTC se va para arriba como siempre en sus directos de los domingos la fuerza está con nosotros ay Hernán Restrepo78 dice saludos desde Argentina campeón gracias amigo Víctor Julián dice buen día profe saludos sea una semana de mucho éxito bendiciones ya dejé mi like gracias amigo muy amable David dice profe feliz domingo como está todo un abrazo bien hombre Esteban Sánchez dice buen día querido maestro hoy no lo veré mucho porque estaré con mi amada celebrando el aniversario pero le digo que ando tranquilo porque yo voy en spot y puedo disfrutar de mi mujer felicitaciones para usted para su amada y por el ahorro de bitcoin en spot mi amigo congratulations Esteban Moisés salvado de las aguas dice maestro que vete este con todos nosotros la iglesia criptográfica del domingo apóyenos con nuestro like el domingo yes it's true Rodrigo Trapia dice hola profe gala en 4b todavía le falta caída Rodrigo ya le contesté pero está la va a dar la va a dar Carlos Romero saludo Francisco Gómez dice like 3 buen día maestro desde México Ale Robaina dice buenas mister profe saludo desde Argentina Mar del Plata esperando el rebote de BTC ese cueva dice empieza el juego para los mentalmente fuertes calma locos pensemos a largo plazo miren ojo con esto para evitar cosas verdad a mi me encanta ver los dos escenarios a mi y juego con los dos porque si usted solamente ve uno y se mueve el otro usted no va a tener capacidad de reacción yo ante el escenario alcista que tengo compras hechas verdad y posiciones abiertas verdad o sea yo ya voy dentro del escenario alcista no de ahora desde hace rato y ante el escenario bajista que tengo dinero para volver a comprar o sea yo estoy dentro de los dos escenarios pase lo que pase yo juego a los dos yo no puedo jugar a uno solo en este instante de mercado no puedo y los invito a que piensen de esa forma porque estamos en momentos definitivos mis amigos recuerden de que les hablo y no me voy a cansar de decirles vean mis amigos ya empecé bueno esto es viejo pero les estaba hablando de que venía la onda 2 pero ya les estoy hablando de que puede ya estamos ahí nomás para que inicie que la onda 3 recuerden que esto es un análisis y proyección en el gráfico semanal no por si de pronto mañana alguien me dice que pasó con la onda 3 o sea lo baneo porque no sabe de temporalidades ya o sea si sin vaina lo baneo para que lo sepa listo si porque estamos hablando de una temporalidad semanal ok entonces que viene la onda 3 mis amigos la onda 3 es la que viene que es la onda más larga de todas desde mi punto de vista podría llevar lo mínimo al máximo anterior desde mi punto de vista ok ayer alguien me preguntaba no voy a dejar eso ahí voy a dejar eso ahí listo no vais se me confundan algunos se me confunden siempre ese cueva dice empieza el juego y listo andrés guillo que hay mucho pillo dice buenos días profe que tengas un buen día víctor manuel el salsero dice buenos días profe dejando mi like gracias por su sinceridad rodolfo coto dice saludos profe mi opinión es que cada quien debe hacer debe tener su propio conocimiento de inversionista para no culpar a otros de acuerdo con usted rodolfo coto y les digo y les digo esto que yo les pinto fíjense que les he pintado el bajista y el alcista hagan el de ustedes hagan el de ustedes si les sirve el mío de guía compárenlo si no por lo menos regálenme un like y ríese aquí conmigo pero hagan el de ustedes porque la decisión es de ustedes así como dice mi amigo rodolfo coto que tiene 250 mil veces razón o sea si usted compra para arriba y cae un poco más usted es el responsable no yo si usted compra para arriba y arranca desde ahí para arriba usted es el responsable no yo si se va para abajo usted es el responsable no yo para que lo sepa ok salvador franco dice buenos días profe daniel cani un saludo profe y a todos ya tiene mi like cancelme el rey del rs dice buenos días reverendo albert salazar dice hola buen domingo profe jose bonilla tinca paure dice profe buen día un abrazo y gracias por el conocimiento espero la encuesta sea acertada con fe bueno a mí me sorprende la encuesta pero me sorprende gratamente saben no me sorprende para mal me sorprende gratamente y es que uno debe evaluar todas las posibilidades porque yo por lo menos hoy no he visto youtubers pero todo lo que he visto en estos días es bajista plenamente verdad tu 18 20 16 lo que ustedes quieran pero ojo mi amigo de entone dice buen día colombiano saludos desde uruguay que más amigo veo bien a su amigo cabani en el boca lo veo bien le di un toque de calidad bárbaro al boca en la delantera jorge ramírez y además que potenció a todos a fabra los potenció cabana y los puso a jugar jorge ramírez dice buen día así es mi estimado una posibilidad pero estamos preparados gracias a usted exacto esto es estar preparados exacto criollo dice saludos maestro buenos días sound farm se dice caray al fin llega a tiempo la criptoliturgia con monseñor para los que no saben yo me gradué del seminario menor de cúcuta para los que no lo saben si yo me gradué del seminario era colegio por eso esta cara de angelito que tengo dunia torres dice saludos el troyano dice pero puede ser que haga rango perforando la media varias veces para liquidar los long que ponen su stop por debajo y después sube claro troyano claro puede ser todo eso y por eso les digo y me agrada que me agrada que utilicemos todas las posibilidades como la que plantea troyano todas esas cosas son las que a mi me encantan claro claro por eso es que hay que comprar en spot vea bitcoin no es para futuro bitcoin es en spot porque como dice el troyano puede venir un aguijón subir aguijón subir aguijón subir y después de que se ha comido todo el mundo arranca pero si yo voy en spot puede hacer 480 mil aguijones y yo no tengo problema gitano ya ves ese es el detalle claro ahora recuerden que para que pierda la tendencia alcista en el gráfico semanal debe salir una vela como esta que rompa que la media de 200 que es esta línea blanca veanla no la voy a rayar para que la vean una vela como esta papá que rompa la media de 200 como lo hizo ahí para decir bueno esta vaina ahora sí completamente claro que va a caer hasta tal punto pero mientras no la rompa estamos en otro paseo ahora podríamos pasar aquí mucho tiempo podríamos pasar aquí mucho tiempo lo que dice el troyano jodiendo gente podríamos pasar ahí mucho tiempo ok sí y troyano gracias si miren yo bitcoin lo estoy contemplando en spot solamente solamente levardo dice pero si casi todos los youtubers tenían meses diciendo que el precio iba a caer ok fabs dice profe querido ojalá btc tenga un cierre semanal por arriba de los 26 si no va a estar complicada la semanal miren la vela esta es bajista la de esta esta vela es bajista claramente bajista se lo digo se lo digo claramente bajista o sea debe salir un milagro para que no termine así como una pimba bajista y si hace parte del plan para convencernos listo Lender Cuenca dice saludos profe excelente sus análisis siga si lo dejo Raúl Mesa dice buenos días desde El Salvador Leo Bardo dice en el gráfico diario se miraba desde hace tiempo un hombro cabeza a hombro que se rompió a la baja y si toma las medidas de la clavícula a los 23.500 está la liquidez en los mapas si Leo Bardo y aquí todo es que usted acaba de llegar ok pero todos ya tenemos completamente claro ese escenario ya les hice ya les hice esta proyección de las ondas ABC en el gráfico semanal y el hombro cabeza a hombro ya aquí todos se lo saben de memoria ya no lo pinto porque los tengo aburridos con eso ya y esto que viene así esto que usted dice es así ya pero yo estoy planteando también de que esto podría ser así como posibilidad y Leo Bardo es que la primera que yo vi es la que usted dice y es que sí que viene esto y la medida es tal y entonces yo puedo medir el cuello del hombro cabeza a hombro esa ya no la sabemos aquí de memoria y tal y el cuello esto que usted me está diciendo ya lo hicimos aquí y entonces lo coloco por aquí ya lo hicimos nos la sabemos de memoria la bajista ya nos la sabemos pero yo que dije mi amigo Leo Bardo con todo respeto y espero que entienda la razón por la cual me dedico a usted yo que dije mierda pero es que esto lo veo tan fácil que me preocupa y puede ser tan fácil y yo esté buscándole cinco patas al gato ¿verdad? sí pero eso activa mi mente por lo menos porque es que todos estamos esperando exactamente eso que usted dice Leo Bardo todos estamos esperando exactamente exactamente eso el 99% de los youtubers pero recuerden cómo se comporta el mercado hace cosas inversas a lo que la gente está pensando entonces este escenario yo lo tengo calculado Leo Bardo recontracalculado desde hace semanas tengo aquí un video que se llama la proyección más importante del año que es de hace tres semanas búsquelo ¿listo? Lender Cuenca dice profe consulta ¿en qué porcentaje está invertido en BTC y altcoins como gestiona su capital es solo carácter educativo? bueno el 90% de mi capital está en bitcoin ok Lender Cuenca sencillo y en spot sencillo de ahí para allá fiesta Víctor Fernández dice muy buenos días profe entre en long justo después del apoyo éxitos para todos ok éxitos para usted también ojalá le vaya bien ya cayeron los primeros dulces Hernán Cali dice sí profe estoy preparado para el alcista si BTC rebota yo voy en spot si cae por debajo de la media de 200 yo tengo platica para comprar más exacto Hernán y se acabó el carbón Nico Juan dice hola profe todo lo que dice es cierto pero compare gráficos de Binance con Bistam sí no bueno sí o sea yo no he dicho que no yo sé que Bistam tiene el precio ahí sobre la media de 200 yo lo sé y sé que Binance que lo tenemos lo acabo de pasar para Binance está más arribita y Bistam está pegado no es el tema si está apoyando o no perdóneme Nico quiero hacerme entender quiero hacerme entender si usted lo ve como un apoyo para entrarle vaya y venga es su decisión yo lo que quiero decirles es que este escenario así es alcista mientras no pierda la media de 200 con un velón que rompa la media de 200 y que cierre aquí abajo no como aguijón como este vea ok debemos entender eso y yo sé que Bistam me está mostrando otro escenario diferente yo lo sé como si ya estuviera el apoyo ya pero de todas formas usted debe dejar que se le volteen los gráficos listo Nico Eliezer Bonilla dice buen día profe ellos no se la van a poner tan fácil a la masa para que gane el dinero que ellos quieren y menos lo esperemos mandan para cuando menos lo esperemos lo mandan para arriba Christian Arce dice el troyano dice hace días vi algo si puedes mira BTC VSD porque en ese par si perforó la media de 200 en el semanal pero el par contra VSDT mire troyano repito repito que lo perfore es lo de menos que lo y aquí me tengo que pasar al gráfico de Binance que lo perfore es lo de menos repito cuál es el detalle voy a voltear esto para acá listo cuál es el detalle que lo rompa con fuerza amigo que rompa la media de 200 con fuerza y el precio cierre abajo bien abajo ahí estamos hablando listo tenemos claro que volvió a perder la tendencia alcista en el gráfico semanal entonces ahí qué hacemos venga y le muestro mi amigo y entonces ahí qué viene lo que le dije del gráfico diario cómo viene si rompe y pierde la tendencia alcista en el gráfico semanal cómo viene como rebotes a la media para seguir cayendo rebotes a la media para seguir cayendo pero tiene que romper con fuerza troyano listo que haya guijones puede haber 8500 mientras se recupere y regrese sobre la media de 200 es como si nada hubiera pasado Edgar Pernilla dice señales de compra último tren Ravelo dice buen día saludos Mel dice saludos profe esto es alcista podría ser la última oportunidad para comprar en esos precios Álvarez Romero dice buenas saludos llegué a donde había empezado Víctor Fernández dice que va 27 hoy Guillermo dice eres nuestro mentor Roberto Peña dice buen día gracias por su conocimiento cuando vengas a Bogotá lo combia me avisas y lo pegamos qué significa lo pegamos si me perdí una canción mía la canción esa que yo canto aquí Jairo Díaz dice hola Greg saludos desde Cúcuta mano puede ver Jai que en cuatro horas y diario yo espero que Jai tenga gráfico verdad mi amigo la verdad Jairo espero que Jai tenga gráfico ok yo esto no lo conozco absténganse Jairo vea usted es coterráneo mío y usted sabe cómo somos los ocuhteños radicales verdad Jairo si está ahí si usted me vuelve a pedir eso lo baneo porque usted no me pida algo que no tenga gráfico viejo porque no se lo voy a ver porque yo trabajo con estadística ok Jairo entonces creo que esto es la segunda vez que lo digo otra más que me pida una vaina de esas y chau así sea coterráneo mío se lo digo Mel dice profe puede ver rose en el diario vamos a ver rose si porque eso de que si no tiene gráfico lo digo todas las veces entonces si ustedes lo piden me imagino porque es que lo han visto antes verdad si lo han visto antes ustedes que que me van a preguntar si ya lo han visto antes ok vea rose mi amigo rose es cuestión de tiempo usted me pide rose en el diario verdad a ver rose en el diario vamos a hacer análisis en el diario listo ojo con lo que estamos viendo en el diario en muchas criptos ok ojo ojo con lo que estamos viendo en el diario en muchas criptos muchas están presentando divergencia alcista en el gráfico diario listo uy carajo divergencia alcista en el gráfico diario y ya tenemos las cuatro veces muchas en el gráfico diario y tal una vez dos veces tres veces con el RSI en la parte de abajo con divergencia en el RSI y todo muchas tienen patrón de su vida inclusive dot vean el patrón de su vida de dot les voy a les voy a mostrar dot tiene una divergencia clásica y les voy a decir por qué dot tiene una divergencia clásica para que ustedes aprendan por favor por lo menos la forma en que yo veo las divergencias otros lo verán de otra forma listo entonces vamos a ver cómo es una divergencia desde mi desde mi forma de analizar esta película y por qué les hice ayer videos de dot voy a ampliar esto para ver ok para que lo tengan claro entonces cómo empiezan a ustedes identificar una divergencia entre las velas aquí y el macd cómo empiezan a verla inicialmente ven que hubo un bajo más bajo que el anterior pero en el macd el bajo más bajo que el anterior es más alto que el anterior entonces ahí es donde usted empieza a ver que divergencia mis amigos divergencia entonces usted dice ah venga papá una y dos divergencia y una y dos y tal y usted dice ah miércoles divergencia aquí en el macd verdad y lo puede ver aquí también y le tengo otra le tengo otro testigo divergencia en el rsi también listo entonces usted ve que va en ascenso el rsi pese a que aquí está siendo bajos más bajo que el anterior una divergencia que implica en cualquier momento arranca como patrón y por eso fue que yo ayer les hablé de dot tiene el patrón de su vida de ahí a que suba no sé ok ahora no me digan que mire a ver que pepito tiene divergencia llénense de confianza y miren ustedes las criptos mis amigos yo aquí les comparto todo menos el recibo del agua y la luz verdad y entenderán lo del rsi verdad lo paso para arriba ustedes se dan cuenta que el precio está viniendo cada vez más bajo en las velas pero el rsi está presentando que una divergencia alcista veanlo hacia arriba está verdad igual en el macd listo que está esperando el macd pues que se doblegue la fuerza y debe arrancar para arriba es lo que debe hacer dentro del patrón es un patrón ahora si tiene resultado no lo tiene es otro asunto ok entonces espero que nos entendamos no por si alguien me dice que pasó con dot bueno yo la verdad yo opero patrones entonces si el patrón me dice tal cosa pues yo le digo tal cosa a usted de ahí si el resultado es o no es es otro asunto listo a ver vamos para acá permítame y bajamos a este man acá uy que hice lo borré no puede ser uy borré el rsi ah no lo mandé fue para arriba que vergüenza con ustedes topacio estoy yo aquí para abajo aquí estamos ahora sí listo entonces Héctor M dice profe ya di mi like mi dislike ok di mi dislike amén dice Francisco Gómez gala en cuatro horas ya le contesté por allá Hernán Cale dice profe además estoy viendo que las fuerzas se están alineando en las distintas temporalidades hacia arriba ojo ojo porque vean podemos pasar de el pensamiento bajista al alcista solamente con un análisis debemos tener cabeza fría mis amigos cabeza fría ok no convencernos ni de una ni de la otra que debemos hacer estar listos para todo y ahí es donde me voy a poner de ejemplo así suene odioso si sube yo ya voy dentro verdad y si cae voy ya voy tengo una platica para comprar más ¿por qué? bueno voy aquí a la que a la que les he dicho desde hace rato ¿por qué? bueno porque yo estoy viendo esto que para mí es inevitable olvídense de donde termina la 2 no olvídense de eso yo estoy viendo que ya viene la 3 en cualquier momento entonces a mí no me va a agarrar de surprise ¿listo mis amigos? a mí no yo voy dentro del baile Cristian Arce dice creo que hará nuevo hombro derecho y después caería cumple con la estadística y lo vuelve a romper al sótano César el caminante dice por cuestiones laborales no había tenido oportunidades de ver en vivo pero hoy que si coincidimos aprovecho para mandarle salud desde México ¿qué tal caminante? Noelia 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 dice buen punto Ruiz Señor noté que ni las velas ni las mechas son suficientes para pasar la media de 200 las medias también tienen que atravesarla para una bajada contundente corríjame por favor sí debe romper con fuerza Noelia la media de 200 y quedará y quedará abajo la vela ¿no? tal y como les estoy mostrando aquí y eso significa que perdería la media de 200 en el gráfico semanal y que perdería la tendencia alcista entonces si eso llega a suceder permítame les pinto si esto llega a suceder y la vela termina aquí entonces tendremos que un rebote por aquí y luego más abajo así como como les pinté en el gráfico diario mejor dicho si pierde la media de 200 periodos si podríamos ver que llegaría a los 18 si pierde la tendencia alcista del semanal con fuerza rompiéndola con fuerza no con un remedio de ruptura ¿no? por favor tengamos claro eso XC dice profe en esa época usaba una buena corbata yo antes usaba camisa y corbata en todos los streaming pero me cansé porque encontré patrocinadores me patrocina el Lee me patrocina este ¿cómo es que se llama el otro? Puma y el otro que se me escapa se me escapa un patrocinador hablando de patrocinadores mis amigos cuando ustedes tomen una decisión yo los invito a que lo hagan a través de Bybet que es el exchange que patrocina este canal recuerden que Bybet a ver qué pasa aquí contigo me toca hacer así listo Bybet es un exchange serio y además muy responsable mis queridos amigos que les permite a ustedes ganar todos los billetes del mundo porque ellos tienen premios rifas espectáculos recuerden que Bybet es el cuarto exchange más grande del mundo si por transacciones exchange serio y responsable si ustedes depositan estos días 100 dólares le van a regalar 25 y si deposita 500 dólares le van a regalar 45 dólares cómo se registra en Bybet bueno usted va aquí a la descripción del video y usted va a ganar muchos premios por estos días hay un bono de 30 mil dólares ojo con eso lean esas vainas ok Pedro López dice gracias por su buen trabajo felicitaciones Alejandro inspira dice hola profe yo estoy usando la metodología que cuando todos corren por la izquierda yo salgo disparado para la derecha ya preparado para ir en long después de un retroceso pequeño Jorge Pistas dice Jorge Díaz uy Pistas wow dice profe creo que perdió los libros estamos en short eterno bueno Jorge Díaz puede ser y fíjense fíjense el comentario de Jorge Díaz si ven que es un comentario contrario como es respetuoso yo que le digo pues puede ser o sea yo acepto opiniones diferentes Jorge no claro yo en este instante no estoy en short Jorge no estoy en short yo no porque yo le temo a que en cualquier momento arranque para arriba por lo que estoy viendo de las ondas de Elliot si usted está en short pues disfrútelo viejo George la verdad le digo ojalá le vaya bien Ariel Bernat dice profe que pronóstico tiene para las altcoins en el bullroom en cuanto a porcentaje de su vida no Ariel no tiene una pregunta más fácil búsquele en el gráfico semanal cuál es su alto anterior o el alto más alto que ha logrado y póngale ese precio Néstor dice buen día Greg mientras apoyan el semanal pueden pasar tres meses en rebotar en esta temporalidad por lo tanto puede bajar a 20 mil antes de subir ojo no si baja a 20 mil vamos a hacer la medida que me dice mi amigo vamos a mirar le dije no muy rápido espero y miramos vamos a buscar los 20 mil a ver dónde están 20 mil 20 mil 58 mire mi amigo Néstor es el que me dice esto Néstor si baja hasta los 20 mil y se queda con la vela por aquí por la parte de abajo listo perdió la tendencia perdió la tendencia al cista si baja hasta los 20 mil perdió la tendencia al cista ok y vamos a ver esto aquí por debajo un poco de tiempo si baja hasta los 20 mil y cierra la vela por aquí abajo no porque casos se han visto donde cae toca y aguijón para arriba yo una vez vi una absorción como de unos 8 mil dólares por allá en el pasado vi una absorción por allá de unos 8 mil dólares entonces todo depende Néstor dónde cierre la vela si cae y pierde si rompe la media de 200 listo Néstor María Ortega dice buenos días profe mi like desde Texas que más María Reina Portillo Marvin Méndez dice yo estoy acumulando en lo más seguro completamente de acuerdo con usted Néstor Néstor dice ya di mi like Jorge Díaz dice ahí tiene mi like profe Juan González dice felicidades qué ojo profesor encontrar esa tendencia alcista por la media de 200 miren y lo que dice Juan me 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 hace pensar en algo y es que díganme ustedes si todo el mundo no está mandando esto para los 18 todo el mundo le está mandando para los 18 inclusive yo veo los 18 y yo veo los 18 y veo los 20 y veo los 20 pero hace unos días les digo pero es que algo no me cuadra porque no es tan fácil porque es que sí están claros los 18 o los 20 están fáciles de ver pero no me cuadra y no me cuadra les venía diciendo y no me cuadra y tengo que alejarme del gráfico mentira no me alejé estuve más juicioso viéndolo y me acordé de esa fecha que les puse hoy de hace un año donde todo el mundo lo mandaba para arriba y yo para abajo y ahora todo el mundo lo manda para abajo y se nos olvida que está sobre la media de 200 periodos en el semanal puede que la pierda pero hasta tanto no la pierda debemos estar alertas hasta tanto no la pierda porque la historia nos dice que cuando está por encima de la media de 200 en el semanal sube y mientras no la haya perdido que podemos pensar ¿ya ve? o sea yo tenía la idea encontré que estadística que sustenta esa posición tengo una estadística que sustenta también la la bajista obvio porque yo veo las dos posibilidades y para las dos estoy preparado Tiana Luz dice vete si ayer estaba más bajo ya empezó a subir ahí ha estado Tiana para arriba y para abajo jodiendo gente Eddie Gaitán dice rayos cada vez más cerca de la onda 3 ahorita rompo el cachito a comprar más Leonel tumba miren no 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 se trata de eso yo espero Eddie Gaitán que ustedes hagan su propio análisis también listo ayuden a completar 300 likes no sean tacaños hoy es domingo no les he pedido el diezmo ni nada por el estilo a ver cuánto tiempo llevo de streaming llevo una hora exacta de streaming y no tengo 300 likes no por favor voy a tomar agüita mientras me regalan los 300 likes Jorge Torres dice buen día ya le dejé mi like los que compramos en spot vamos tranquilos it's true Jorge Gutiérrez dice cordial saludo buenos días profe cómo ha estado bien hombre desde Colombia Montes de María uy mi amigo que le vaya muy bien por allá candelita no cómo ha cambiado mucho eso o no Díaz dice profe qué pasó con el hombro cabeza hombro yo ya yo ya les hablé miren es que el hombro cabeza hombro mucha gente lo tiene confundido porque es que la gente quiere que el hombro cabeza hombro les ajuste bien la camisa y todo eso y lo voy a pasar aquí al gráfico diario y por qué lo voy a pasar al gráfico diario porque la gente yo le pinto el hombro cabeza hombro así o es así y sabe que empezaron así pero eso no es un hombro ese es el hombro cabeza hombro Jorge Gutiérrez o el que me lo está pidiendo Jorge Díaz ahí está y esto coincide con el rebote y coincide con la caída con la caída que yo mandaba después y aquí está la medida que les hacía para que me lo preguntaba hace rato y ahí está la medida es la misma y tal esa es la versión bajista de este baile y coincide con eso vea con los 20 mil esa ya la tenemos clara yo ya la tengo clara pero yo que tengo que ver otras otras posibilidades Jorge Díaz otras posibilidades son las que yo tengo que ver ok yo tengo que ver otras cosas porque yo no me puedo morir con lo que primero me dicen mis ojos dejaría de ser yo dejaría de ser yo Jessica can tell me dice buenos días profe aquí firme desde Argentina gracias por motivarnos a saber que podemos hacer crecer nuestros pesitos con un poco de paciencia sigo acumulando en spot con tranquilidad eso Jessica mire los que vamos en spot no nos importa nada solo es cuestión de tiempo Jessica que pasen dos nevadas más allá en 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 Bariloche y se acabó el carbón usted está lleno de billetes Freddy Morrelch dice saludos profe tengo mi orden de compra en 25 mil ya días y varias veces llega cerca pero no se ejecuta Raquel Cermone dice buenos días profe esta semana sí creo que se pierda la media de 200 en el semanal y estemos bajistas dos o tres semanas y de ahí long exacto esto que me plantea Cermone es la otra posibilidad pero tenemos claro lo siguiente Cermone ella y yo vean y vuelvo al tema es una opinión diferente a la mía tenemos claro Cermone y yo de que de que debe perder la media de 200 y si se pierde la media de 200 si vamos a estar unas semanas por allá abajo pero debe perderla de acuerdo con usted Cermone parece que estuviera pensando diferente pero de acuerdo con ella pero debe perder la media de 200 hasta tanto no la pierda pues ahí está el otro escenario si la pierde pero hasta tanto no la pierda está este otro también Cristian Morales dice profe buen día hay que acumular y tener satoshis cuando BlackRock se apodere de todo y haya escasez la gente se acordará cuando usted decía acumule Trotsky dice buen día Rafa Espada dice felicidades por su programa yo tengo todo en BTC pero no sé si vender un 40% por el rumor de que en septiembre es pésimo para los mercados y asumiendo el peor escenario que recomienda bueno a usted si le puedo hacer una recomendación Rafa y es la recomendación va unida a una pregunta necesita la plata si no necesita el dinero ahora si usted lo va a necesitar en un mes y pierde la media de 200 la otra semana pues usted lo puede ver más bajo en un mes ahora si usted no va a necesitar la plata en un mes ni en diciembre ni en enero ni en febrero ni en marzo para qué va a vender para comprar más abajo le tengo un dato mientras no pierda la media de 200 aquí está otra posibilidad Rafa o sea todo depende de si necesita el dinero o no Rafa hágase esa pregunta esa es la recomendación que le hago cuando necesita el dinero si usted lo puede aguantar hasta diciembre del 2024 para qué va a vender para intentar comprar más allá en la parte de abajo qué garantía tiene usted de que va a caer no hay garantía de nada por eso en este mundo hay escenarios ya ven Juan Carlos Sorsón dice buen día a todos y dice saludos profe desde Malabrigo Ciudad Santa Fe Argentina BTC va a caer y compramos más bueno si cae allá estamos amigo Eduardo Zambrano dice profe buen día el mercado se mueve en impulso retrocesos y rango ya hizo impulso vamos a ver si nos da un buen retroceso pero es que esto que usted está viendo aquí perdóneme Eduardo Zambrano o sea lo que usted dice es cierto pero esto es un retroceso papá o sea ahí está esto que llegó hasta aquí es otro impulso y retroceso más que vi la vista en la vela del gráfico semanal usted parece que no la viera Carlos dice el futuro de CMVTC tiene un más espacio para caer hasta perder la media de 200 periodos no claro claro que sí o sea entendamos que miren yo no los estoy convenciendo de que va a subir desde ahí no no me malentiendan no me malinterpreten mis amigos yo no necesito convencerlos de ustedes de nada pero de nada es de nada ok de nada yo pretendo compartir con ustedes que uno debe ver las dos caras de la moneda durante muchos días les pinté la versión bajista verdad y empezó a taladrarme la cabeza que podría haber alguna otra posibilidad y se las planteaba con el dibujito pero no sabía decirles por qué verdad hoy les digo por qué yo no necesito convencerlos de que va para arriba ni para abajo ustedes tienen que hacer su análisis y poner los billetes que ustedes consideren lo único que les digo es que bitcoin 100 spot bitcoin 100 spot entonces se los digo se los digo con sinceridad Raquel Cermoni dice posiblemente es una falsa de una falsa ruptura a los 29 y da la sensación de alcista y de ahí a los 23 miren esto que dice Raquel Cermoni es una cosa muy particular por lo siguiente y es que lo que dice Cermoni puede ser posible en qué sentido si vamos a ver una vela del semanal que rompe y llega a los 29 como dice mi amiga Cermoni debemos dejar que termine esa vela el problema es que nos llenamos de emoción y una vela del gráfico semanal por si usted no lo sabe porque sé que hay gente que no lo sabe demora una semana entonces esto que puede romper el lunes y el martes esto es un ejemplo ¿no? el miércoles podría recogerse y el jueves hice para arriba y el viernes podría ir para abajo y así hay que dejar donde terminan las velas hay que esperar a que terminen para ver en qué posición yo les estoy diciendo esta vela del gráfico semanal como está es una vela bajista eso es una pimbar bajista y en el gráfico semanal tiene fuerza para abajo con todos los indicadores yo eso no se lo puedo desconocer ahí está la fuerza del día del semanal para abajo o sea yo no les estoy diciendo esto o aquello estoy pintándole los dos escenarios ahora toda esa fuerza para abajo la tiene que ratificar como rompiendo con fuerza la media de 200 si no lo hace ¿qué va a pasar? pues pasarán los días y si no rompe la media de 200 estará por aquí y llegará el momento donde tendremos patrón de subida ¿verdad? mientras no la rompa ahora si la rompe miren mis amigos debemos entender lo siguiente o sea yo hay gente que me interpreta bien hay gente que no me interpreta tan bien miren si rompe la media de 200 ¿saben qué pasa? se pone más fácil porque ya sabe tenemos claro algo ya sabemos que si rompe la media de 200 ¿qué hace? pues opera en rebotes ¿verdad? y llegará un momento donde hará alguna figura alcista alguna vaina como esas pero el problema es que aquí tenemos toda la fuerza bajista y tenemos la media de 200 decida usted ¿sí ven? ese es el detalle ah no si esta vaina llega a romper ah pues yo perdóname la expresión me cago de la risa porque ya sé qué hacer ya sé que por aquí va a estar un tiempito y tal y para allí y para acá y entonces sé que voy a tener más tiempo para comprar o sea en vez de ser malo para mí es bueno porque clarifica el panorama ¿ya ven? o sea todo depende de cómo veamos el asunto yo mientras más claro lo tenga pues mejor mientras más claro lo tenga mejor vuelvo aquí con Francisco Gómez que dice profesor sería conveniente acumular XRP se moverá a la par de BTC mi amigo XRP una lotería Francisco Gómez graficalmente está igual que BTC y se podría mover igual que tanto suba no sé listo ese cueva dice yo no suelto mis amarres de que se escapa el barco ojo al dato futuro y no al relato juegos de los Black Black pata volvernos locos no joda esta cueva me está escribiendo en arameo el Tiger dice mi like primero nos vamos hacia los 30 muy pronto Joseph dice mis proyecciones es cae hasta el 19 entonces todos dirán que ahora sí ya terminó el mercado bajista y de ahí un menchazo que lo mande a los 12 Jonathan Pereira dice hola genio la verdad vengo comprando todos los días un poco de BTC y va cagado la risa no Jonathan nadie le quita su bailado y pase lo que pase verdad yo vengo así Jonathan comprando todos los días ahí todos los días haga lo que haga que además voy a tener más posibilidad de comprar voy a tener más posibilidad de comprar llevo ahora hay 20 en la misa y no he completado 300 likes no sean así el aforo de la iglesia no se ha llenado Bruno Arias dice puede revisar high talking en el diario no vea mi amigo high talking en el diario Bruno no tiene gráfico no me haga revisar eso no me haga salirme de aquí para ir a revisar algo que no tiene gráfico dígame usted cuánto dígame usted Bruno Arias para revisarla dígame cuándo empezó a ver gráfico desde qué fecha que usted puede vea usted coloca aquí el cursor encima y le aparece en la parte de abajo la fecha verdad ahí dice entonces mire a ver y me dice tiene fecha desde tal tiene gráfico desde tal fecha y yo voy y lo miro listo si yo le veo que tiene historia si no no lo voy a revisar porque no le voy a decir nada mi amigo para el que no lo sabe yo los gráficos y las proyecciones las hago con base en la estadística y si yo no tengo gráfico no tengo estadística o sea no tengo nada que mirar voy a perder tiempo y esto que me está diciendo usted creo que no no tiene nada Carlos Romer dice profe ya tiene mi like puede ver TRB creo que eso si existe hace mucho rato TRB ok 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 amigo mío vean vean lo que les digo lo que pasa lo que pasa es que esto casi no tiene casi no tiene historia pero si si más o menos la veo clara esto ya arrancó mi amigo listo esto ya arrancó ya ahí donde estaba bastante adelantadito usted tiene que esperar de pronto un retroceso para montarse listo no me gusta que casi no tiene historia pero ya arrancó vea esto usted tenía que agarrarlo por aquí si va a buscar algo para meterse que no sea TRP porque ya arrancó y usted se puede comer un retroceso grande listo miren no busquen lo que ya ha arrancado busquen lo que va a arrancar listo busquen lo que va a arrancar este mi amigo y verán que va a ser más feliz usiel garzón dice saludos querido Greg puede ver CIS coin vamos a ver CIS coin en el diario en el semanal para decirles del semanal vean créanme créanme o sea estamos pendientes de que las altcoins arranquen a volar hombre ahí está vean está ahí está el dibujo de CIS papá no ha variado vean hace mucho rato hice eso en cualquier momento arranca así jonathan pereira dice me registré bajo su link en vibe de bid tuve que crear otro correo pero me interesa mucho lo del canal con gusto con gusto mi amigo se me olvidó lo del correo pero mañana si lo pongo se los prometo es que tengo yo también que crear un correo para que solo sea para eso y no lo he creado listo flavio hernández dice saludos profe puede revisar atom en diario lo mismo mi amigo vea atom lo tengo yo analizado hace rato por acá listo ahí está analizado atom en cualquier momento va a ser la misma película viejo listo usted me lo pide en el diario ahí está en el diario en el diario que tiene patrón de su vida papá igual que el resto con divergencia y toda la película a ver pórtese bien usted aquí está vea la divergencia que tiene y no sé qué más y para allí y para acá o sea ustedes esto ya lo saben ver vea llénense de llénense de optimismo y equivoquense pero ahí tiene patrón de divergencia alcista listo para el que me pide atom ahora de ahí a que suba no sé listo flavio de ahí a que suba no sé pero eso tiene divergencia alcista y está buena además yo voy en atom ahora si subes si no subes otro asunto ¿verdad? divergencia alcista además con la estrategia de las cuatro Bs y toda la película eh profe CRB dice profe los youtubers lo están viendo que dejen su like ¿y quién me está viendo? cuénteme ¿quién? eh mi amigo Francis Trotsky dice CRB CRB a ver CRB ah bueno si entró algún youtuber un gran saludo y si quiere ver la vaina pues ya hice el análisis en los primeros 10 minutos les digo por qué está en un punto super alcista hasta no pierda hasta que no pierda la media de 200 un saludo ¿quién es? este Víctor Manuel el cantante a ver me bajo un poquito aquí CRB mire es que todo se está poniendo bonito loco o sea créanme o sea hablo de las altcoins ¿no? hablo de las altcoins yo con ustedes he compartido una frase hace mucho rato y es que cuando ustedes ven que esto se va está yendo para el carajo y ustedes ven que el RSI está por aquí abajo en la parte en el gráfico semanal ¿qué es lo que viene? algo como esto algo como esto ¿ya ven? o sea eso en cualquier momento se voltea y se va para arriba Trotsky claro eso es gráfico semanal ¿no? Francisco Gómez dice profesor analice HNT en el diario para acumular creo que eso ya lo analizamos papá y y eso también va a ser va a tener la misma HNT va a tener la misma película si no estoy mal o sea no ha cambiado recuerden que fue un análisis en el gráfico semanal tirando las ondas de Elliot en el semanal mis amigos y eso no cambia de un de una semana para otra ah no joda coja oficio Francisco Gómez ¿qué le puedo decir en el semanal? nada Francisco coja oficio Kevin Rinder dice podría haber Litecoin Litecoin Kevin Greender LTC creo que LTC ya estaba lista para empezar a subir me pareció a ver papito porte se bien y aparezca una hombre como me molesta loco me aparecen todos los pares menos el que quiero ver mientras tanto ayúdeme con los likes no por favor o será que lo paseo o que hermano a ver a ver donde carajo vemos esto vamos a verlo aquí no aquí esto no pero es que ahí es muy nuevo pues entonces ahí no me da gráfico por eso es que lo tengo que buscar bien LTC ahí no me da gráfico si es Litecoin ahí no me da gráfico pero creo que ya iba a subir creo que ya iba a empezar a subir creo que ya estaba igual que todos pero ahora no lo encuentro hermano aquí está si lo había pasado ok si lo había pasado ok vean vean que aquí hay una cosa diferente con respecto al otro vean si alguien me dice pero entonces LTC está igual que Bitcoin no ese es el gráfico semanal y LTC ya perdió la media de 200 y vean como se comporta cuando pierde la media de 200 si ven en el gráfico semanal ahí se le nota lo bajista que puede ser me equivoqué este todavía no todavía le falta LTC ahí si se esperaría que se doblegara la fuerza y toda la película todavía tiene fuerza para abajo listo estaría por otros lados ok Kevin Luigi Z saludos desde Perú Joaquín Rodríguez dice excelente Greg Daniel López dice saludo profe hay que estar listos para las 2 o 3 de la tarde porque hace unas semanas viene un movimiento hacia arriba y ahí podemos agarrar unos sentados miren si dentro de unas 3 horas y media a las 2 de la tarde mías yo actualmente tengo las 10 y 25 se está moviendo el mercado como a las 2 de la tarde más o menos y luego obviamente cuando empiece la nueva vela del gráfico diario y semanal va a haber movimiento va a haber movimiento va a haber movimiento no sé para dónde pero va a haber movimiento listo entonces ya saben pilosos pilosos ustedes pilosos a ver continúo leyéndolos 400 likes necesito Ferdi fantasma dice maestro estoy acumulando en bitcoin pero no estoy metido como yo quisiera comprar todo en ese precio consejo maestro cuánto tiempo quiere esperar Ferdi si usted quiere sacar ganancias en diciembre del 2024 que le impide comprar ese precio cuando usted tiene un buen punto de compra que es pegado a la media de 200 hacia arriba en un apoyo de una recuperación de tendencia el cista usted es el que debe tomar la decisión yo le estoy dando razones técnicas verdad si usted va a esperar hasta diciembre el 2024 y cae a 18 usted qué problema tiene ninguno ahora si usted va a sacar ganancias la otra semana entonces ahí sí estábamos en otro acento León Perdomo dice lo mejor es que lo mejor que nos puede pasar es que caiga y que compremos 118 pues alcanzaría mala plata no León por lo menos clarificaría el panorama Daniel López dice profe Dot en una hora con el segundo apoyo qué opina ya le analicé Dot Daniel López Néstor dice usted se merece esos likes por ser tan generoso escuchándonos leyéndonos enseñándonos gracias mi amigo Génesis Santana dice BTC está en una posición de recuperación si Génesis mientras esté por encima de la media de 200 podríamos decir que sí seguimos teniendo un gap muy bueno en los 12.000 Néstor dice Sorzón te saludo de Lanteri Santa Fe ¿conoces? no por allá no mi amigo Gustavo Larriba dice saludos de Venezuela chico David Suárez dice después del live suyo voy a buscar en Google ¿qué es más fuerte? un hombro cabeza a hombro la media de 200 a ver qué me sale José Alas dice profesor miren ojo con eso que dice David porque es que hay una cosa muy particular ok David la búsqueda que va a hacer me parece interesante entendamos lo siguiente es que está sobre la media de 200 en el gráfico semanal que históricamente solo ha perdido una vez aquí con esta vela y cinco veces se ha acercado y ha ido para arriba gráfico semanal y segundo punto David para tener en cuenta es que recuperó la tendencia alcista con esta ruptura entonces ahí tiene un un par de detalles para esa investigación que va a hacer David que me parece muy interesante José Alas dice profe buenos días saludos según la estadística que se espera para septiembre ustedes es una eminencia en análisis de estadística miren esa es otra de las cosas que les decía hace unos días y es cual durante todo el año no habíamos tenido un cuadrito que está sacando todo el mundo de cuáles son los rendimientos de bitcoin durante todos los meses según cada año y todo el mundo está diciendo que septiembre históricamente es bajista si es cierto la estadística lo tiene esa conversación que día la tuve con mi amiga Raquel Terugui es cierto eso dice la estadística cuando va a cambiar algún día no la estadística cambia verdad algún día yo no sé si en esta no cambie pero yo debo estar preparado para todo ya porque con base en la estadística es que yo hice este análisis este de que iba a perder la media de 200 periodos hace un año lo decían y la estadística decía que históricamente bitcoin no había perdido la media de 200 nunca yo decía estamos en un momento económico complicado y bla 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 la perdió hoy la estadística me dice que bitcoin en septiembre es completamente bajista y es el mes más malo del año junto con agosto es cierto no estoy diciendo que no yo no puedo negar la estadística que está ahí me golpea en la cara yo no puedo negarla pero algún día cambia verdad algún día hay una excepción a esa estadística yo no sé cuándo será yo no sé si será esta vez de que depende de que rompa la media de 200 o no porque si pasan los días y está sobre la media de 200 empiezan a voltear los patrones ojo con eso jose casadiego dice hola profe de barranquilla tiene la licuadora con las criptos tano dice amigo buscas miniaturero para youtube no tano gracias pero no por el otro día alguien me dijo me ofreció el servicio y me dijo bueno entonces hágase un estudio de fotografías y mándamelo yo no me joda entonces tengo que tomarme unas fotos y tal si usted ofrece algo diferente sin que yo tenga que tomarme una foto sino que usted la hace de lo que yo tengo ahí tomado lo hace pues hablamos tano mándeme un mensaje ahí al video no por aquí oscar martínez dice si la vela cierra así yo he visto patrones de velas que son alcistas y la siguiente será verde si la vela si esta vela semanal cierra si es bajista oscar claro las he visto revertir como parte de engaño si azorca dice yo estoy esperando para comprar en 25 pero una parte en bitcoin y la otra en xrp al precio que tenga cuando vete se caiga sube a 26 mil dice 26 mil hasta dos aquí con ustedes ha subido a 26 mil nmr locos profe 90% guillermo alvarez dice gracias por super chat guillermo dice buenas greg gala en una y cuatro horas pero es que gala ya la vi pero la voy a volver a ver mi amigo aquí la tengo porque usted me la pidió o no me la pidió alguien que se llama rodrigo y la respuesta es vea gala usted la pide en una una y cuatro horas verdad una y cuatro horas bueno mi amigo le voy a dar un dato cuando usted vea esto sobre extendido así cuando usted vea esto sobre extendido así despegado de las medias va a tener un rebote el problema es si va a ser el rebote definitivo o no porque normalmente hace una así subida y luego hace otra así para darle una divergencia para arrancar para arriba pero esto en cualquier momento va a ser un rebote en el gráfico de una hora todavía tiene fuerza para abajo verdad o sea encuentra el mejor momento todavía va a caer otro poco listo ahora se lo voy a ver en cuatro horas que si en una hora ahí está vea está por la parte de abajo el RSI y si todavía le falta caer un poco más y va a hacer listo en el gráfico de cuatro horas ok Guillermo Álvarez me paso aquí al gráfico semanal y voy para arriba no me pidan cosas en cuatro horas ni en una hora la verdad vea vine a verlo porque es un super chat pero de resto no vendría porque vea mis amigos o sea entiéndanme bueno me van a apoyar a través de BigJ y de en una hora y en cuatro Tommy Gabriel dice saludos profesor desde Machu Picchu Perú Alfredo Alani Alania dice profe buen día su opinión sobre NMR voy a separar NMR NMR ya lo vimos hoy no no vea vea que lindo NMR lo que pasa es que yo espero que usted ya vaya adentro ¿verdad amigo mío? vea esto es lo que yo les digo y ya muchas lo están haciendo ojo vea onda D C rango y subida lo que pasa lo que pasa es que usted donde está no puede comprar usted tenía que comprar acá o ya debe esperar a que rompa la media de 200 períodos en el gráfico diario y apoya y cuando apoye pues continúa pero ahí donde está ya no pero esto es justamente lo que le está pasando a ADA a DOT a todas las que les he dicho que son altcoins en cualquier ven ven y les hago algo ¿listo? voy a hacerles algo bonito aquí está si yo les pongo eso ahí ahí hasta ahí espérate y borro esto para que vean ustedes que lindo es ese juego si yo les pongo eso ahí hasta ahí y les pongo vean como está ahí ¿no? en esa vela roja haciendo piso con las otras y tal y para allí para acá en la parte baja y tal y entonces yo vengo y les pongo ADA y les pongo a ver aquí las tengo para leerlas todas les pongo DOT les pongo XTZ les pongo ADA les pongo MANA les pongo NEO les pongo MATIC todas esas están como estaba hasta ese momento nuestro amigo NMR lo que pasa es que hay que tratar de ver más allá todas las que les nombré están como está NMR y vea lo que le pasó a NMR por eso es que hay que entrar antes de que suba ahí está pero hay que entrar antes no cuando ya está verde ya ven esa es la jugada mis amigos esa es la jugada y es lo que uno tiene que tratar de identificar y no salir corriendo yo espero que alguien no me esté pidiendo esto para meterse porque ahí no hay entrada ya su entrada se fue busque algo que no haya arrancado busque algo que no haya arrancado listo alas dice profe vete en el mensual esta bajista no deje el span el monti jota mota dice buen día profe después de mucho tiempo regresé si mota lo había perdido le tenía falla dice no había tenido posibilidad de operar desde ya hace más de un mes y estuve ausente feliz día será que podemos comprar solana está baratica solana solana va un poquitico más adelantado que el resto pero si si va a comprar en spot si listo hágale en spot alejandro inspira dice profe pregunta cómo tiene configurada la ema aquí están mis indicadores mi amigo yo no le configuro nada papá usted le pregunta a trading view ema 20 50 100 y 200 y ahí está solo le cambio con los colores a las medias y se acabó el carbón papá no más así como está ahí ema no más ok ema listo listo bogotano profe puede mirar ok juan carlos sonzón dice podría analizar lota en semanal en un excelente proyecto es nuevo juan carlos voy a verla juan carlos sonzón listo lota cuando me dicen que es un excelente proyecto me suena algo nuevo que todavía ni gráfico tiene ahí está vea juan carlos sorzón que le voy a analizar nada no me sale ni siquiera julio sagastú me dice hola greg ya tiene mi like mira yo voy a completar 400 likes pilas estoy solamente aquí la matemática últimamente me está fallando a 36 likes de los 400 que valga la pena el godomine hermano yo hasta ahora tenía que uy la carrera el gran premio de italia me lo estoy perdiendo pilas pues sermone dice profe por cierto vete se dio long en 15 minutos en la noche y ahora ya está de caída yo sé sermone que se está comiendo esos dulces en long y en short y me alegra y me alegra que usted esté operando también sermone me alegra además tiene ideas muy claras la felicito Raquel Juan Martínez dice hola saludos desde Chile tengo puesta para long en 26 300 Hugo Manresa dice hola puede analizar BCH BCH let me check that BCH 400 likes pilas pues no sean tacaños que rogadera con ustedes imaginen que les diga que se suscriban que es solamente darle a la campanita suscríbanse ayúdenme a completar por lo menos 50 mil suscriptores para ver si me dedico a esto plenamente y dejo de hacer stripte en la noche BCH BCH a ver donde está porque se me esconden en los que tienen historia y me mandan el otro veneno que no tiene historia ok aquí está si así por favor suscríbanse al canal listo a ver es que no tengo la media de 200 ahí pero mire está muy parecido a Bitcoin ok muy parecido a Bitcoin no tengo mucha historia pero si esto está esto que hizo ruptura y está buscando apoyo para luego hacer así listo Manresa Cristian Arce dice no sean fariseos dejen su like a Greg lo va a escomulgar AutosGT dice hola GQ estoy activo a comprar ahora o nunca déjeme comprar 400 en spot hágale en spot lo que quiera en spot lo que quieran Tommy Lee Jones dice las probabilidades de Bitcoin apoyen la media 200 en el semanal es poca ya que en el diario ya la perdió y en el diario manda el semanal bajista primero tendría que dar alcista en el diario si o sea su su conjetura es buena Tommy Gabriel es buena pero pero existe la probabilidad de que pueda sostenerse verdad o sea no debemos cerrarnos 100% no debemos cerrarnos 100% nadie nos o sea nadie nos asegura que la próxima vela del diario no lo vaya a volver a poner arriba de la media de 200 en el diario entonces porque en el diario yo tengo patrón de subida en bitcoin no se no se ha movido pero en el diario yo tengo patrón de subida papá vea aquí está en el MACD en el RSI perdón ahí tengo vea ahora vea que suba otro asunto pero pero si lo vemos como probabilidades Gabriel estoy de acuerdo con usted o sea ni para un lado ni para el otro la verdad yo a mí lo único que me que me hace mover es la realidad trato de ver más adelante más adelante las cosas o antes de que sucedan como 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 alternativas pero la realidad es la que me termina moviendo y la realidad mía es clara mientras no pierda la media de 200 pues yo estoy comprando en el lugar correcto si la pierde pues voy a comprar más Servoni dice según la estadística en septiembre son dos verdes y el resto rojas posibilidad de 90% que sea roja la veo mirando muchas velas el otro día también me mandó la misma nonito dice hola profe que garantías de que btc suba en el próximo halving miren lo que pasó en litecoin desde el halving no para de bajar y antes no subió nonito antes del halving subió verdad ahora estamos antes del halving usted va a esperar al halving para comprar esa es una equivocación tiene que comprar ahora no cuando salga el halving perdón el halving no todos los que se comieron litecoin compraron antes del halving y pum tremendo subidón don periñón la media bobadita dice buenos días profe donde veo el precio objetivo de atom en corto y largo plazo con el escenario alcista muchas gracias se lo veo a largo plazo mire su máximo anterior recuerde que yo estoy tirando las ondas de helio en el gráfico semanal ok por allá para resultados de un año más o menos mire cuál fue el máximo de atom victor angelo dice hola buenos días profe me puedes regalar op e ethereum gracias ya tienes mi like mire ethereum creo que está igual que bitcoin let me check igual ethereum está exactamente igual se mantiene por encima de la media de 200 si la pierde la historia cambia ya ven ahora voy a verle op hombre 400 likes estoy a 14 pilas que ya me voy se acabó esto llegó modesto y acabó con esto pilas pues que ya me voy 400 likes a ver es que es muy nuevo papá es muy nuevo para mí es muy nuevo no paso con para largo plazo paso con op matías har que vuelve después de un retiro matías har estaba viendo al racing contra el boca y perdió a ver permítame aquí paso para acá y vengo con matías y dice buenas profe recién me levanto saqué ganancias en mr nmr y esperé que suba y me volví a meter para short subió 100% así que calculo sacarle un buen porcentaje felicitaciones har mándeme algo loco preste me platica alguna vaina har mándeme una botella de fernet aquí a mi dirección en montreal yo creo que apoyan sube y toma stop soy rodres dice buenos días profe hace tiempo no lo veía yo tengo comprado yo vengo comprando desde los 18 mil ya no intento cazar mil pesitos en cuatro años vuelvo y le cuento cómo me fue exacto rodrig desde los 18 mil y ahí zongo sorongo si o no rodrig gusto verlo nuevamente julián dice buenos días profe podría haber un fi en el diario pero es que un fi ya subió julián vengale vengale qué le quiere ver usted a un fi juan sastiñaque qué le quiere ver usted quiere operar a eso ahí no hay entrada para arriba entrada para abajo en cualquier momento va a tener un retroceso pero tiene fuerza para arriba o sea vean vean mis amigos yo les voy a dar un consejo gratis este es gratis lo que ustedes vean que ya arrancó olvídense de esa vaina excepto que usted lo vaya a chortear como matías harp que espera el arrancón para luego buscarle short pero si ya arrancó qué van a qué quieren ver busquen algo que no ha arrancado no pierdan tiempo es un consejo que les doy de gratis mis amigos en serio no pierdan qué les voy a decir yo aquí no tiene entrada y me voy y ya cambié terminé con usted y en serio y suena grosero pero no pierdan el tiempo mis amigos de qué nos sirve ver que que un fi subió y no sé qué más y le entró volumen usted con eso no va a ganar plata Julián Sastiñaque estamos aquí para intentar ganar plata no para echar verborrea ni para mirar el futuro para mirar el pasado yo le miro el pasado pero cuando necesito ver estadística para ver qué va a ser después pero para yo decirle un fi subió ya que mi amigo efectividad efectividad no perdamos tiempo en la vida si ya arrancó busque otra que no ha arrancado efectividad mis amigos usted quiere montarse en un fi entonces usted quiere comerse el el retroceso y no sé qué más y para allí para acá busque una que no haya arrancado que esté como estaba un fi antes de arrancar esa sí es una tarea buena pero háganle ustedes disculpa hasta ahora me conecto Matías Hart dice yo me estoy haciendo experto en entrar y sacar parciales hay que entrar en un buen punto bien Hart hay que especializarse en algo así se van a hablar paja eso lo digo por usted pero no hay que especializarse en algo en el mercado y aprovecharlo Luigi dice profe como ves el EP no mire ya me voy mis amigos ya los quiero mucho Daniel López Kevin ya vimos Lightcoin Kevin Rose también lo vimos Hart dice ahí tiene mi like profe Luis Ángel dice salud de Venezuela Villagran Escuela José Roberto Vian Juan Villagran amigo todo lo que tenga que ver con las criptos potencial de su vida profe se ve bien alcista si eso lo analizamos aquí hace rato listo profe como ves igual que Maná ok mis amigos se me cuidan nos vemos mañana o antes si algo extraordinario ocurre busquen las cosas que estén por comenzar no pierdan el tiempo en lo que ya arrancó vean en serio no pierdan el tiempo en lo que no tiene gráfico espero me entiendan para mí es molesto dejar de leer al final algunos que aquí ya me toca dejar de leer algunos y me voy por ir a ver algo que no tiene gráfico es molesto Kevin Geinder me está pidiendo Lightcoin y ya lo vimos alguien me está pidiendo Rose y ya lo vimos entonces no es que no lo quiera analizar porque ya lo vimos entonces no perdamos el tiempo mientras más efectivos seamos más voy a leerlos a todos ahora tengo más gente conectada gracias a Dios todas las veces entonces si no tiene gráfico no me lo pidan porque le voy a decir no tiene gráfico no se lo puedo analizar ya ven en serio de amigos de pana que llaman a Venezuela de pana ¿listo? gracias este bueno mis amigos se me cuidan que Dios los bendiga portense bien hagan el bien y no miren a quien nos vemos mañana bye bye